Música Los pastores a Belén Hola que tal como están amigos Hoy soy Pipi Y yo soy Ángel Y te queremos enviar un enorme saludo Y nuestras mejores felicitaciones ¿Por qué Pipi? Porque estamos festejando estas fechas decembrinas Que están fantabulosas Les enviamos un enorme saludo Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Y recuerden también tener un excelente Día de Reyes Además no olviden suscribirse al canal de los Reyes de la Fantasía Denle pulgar arriba Suscríbanse Y sigan todas las novedades Sus amigos Pipi y Ángel Los saludan Muchas gracias Y muchas felicidades Los pastores a Belén corren